¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A la ver! Historia que tuviste, historia por hacer Porque nadie resiste, tus ganas de vencer Ya salen las estrellas, mi viejo chamartín De lejos y de cerca, nos traes hasta aquí Llevo tu camiseta, pegada al corazón Los días que tú fueras, son todo lo que soy Ya corre la saeta, ya traje a ti Madrid Soy lucha, soy belleza, el vino que aprendí ¡Madrid! 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 ¡A la Madrid! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡A la Madrid! ¡Madrid! ¡A la Madrid! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡YNada más! ¡Nada más! ¡A la Madrid! ¡Woooh! ¡A la Madrid! Si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.